El tope salarial de los jugadores, que no hay misterio de eso, es 40.000 por temporada. ¿A dónde voy con esto? O sea que estamos viendo como los dirigentes terminan su contrato y tienen la libertad de firmar a donde ellos quieran y por lo que veo, por la cantidad de dinero que ellos quieran. O sea que el jugador termina su contrato, no tiene contrato, obviamente acabo de decir que termina, pero como quiera sigue siendo atado a una franquicia y hay un tope salarial. El dirigente termina su contrato y puede irse como debe de ser y no hay tope salarial para el dirigente. Vuelvo y repito, no tenemos nada en contra de Pachi, al contrario. A nosotros nos gusta ver como cada uno, ¿verdad? Lo que tú siembras, tú cosechas. Y él ha trabajado duro para recibir lo que está recibiendo. El punto aquí es que queremos que todo el mundo coma, no que los jugadores continúen siendo perjudicados. Y yo quiero hacer un llamado a todos los jugadores, porque obviamente hemos visto ya como muchos, muchos, muchos se han estado uniendo. Especialmente los líderes, que ahí es donde empezó y los felicito públicamente como ya lo he hecho. Ustedes vieron en el Juego de Estrella lo que pasó ya. Pero yo estoy seguro que hay dos o tres que quizás estén empezando su carrera, jugadores jóvenes. O que quizás estén empezando a, cogieron ese break a jugar, a desarrollarse y le dieron esa oportunidad. Y quizás tengan miedo a enfrentarse, ¿verdad? En un conflicto, ¿verdad? Peleando por sus derechos, porque la realidad es que esto es un enfrentamiento contra la Liga y contra los apoderados. Pero yo les recuerdo, yo estoy feliz donde yo estoy, estoy súper contento con mis dueños. Obviamente con mi equipo, acabamos de ganar un campeonato, yo no tengo nada, nada de quejarme. Pero esto va mucho más allá de mí. Esto se trata de los jugadores, esto se trata del futuro de esta Liga. Y yo en la persona estoy cansado de que los jugadores continúen siendo perjudicados por reglas mediocres, donde solamente se perjudica el jugador. No hay un balance. Y simplemente estoy cansado de ver eso. Así que yo espero que este ejemplo de Pachi, que quizás es el primero público, pero sabemos, los que están en el negocio saben, que se pueden dar muchos más ejemplos, donde dirigentes cobran una buena cantidad de dinero, la cual se merecen. Pero vemos una gran cantidad de jugadores que se han esforzado, que han probado que tienen un gran valor, pero continúan dándole mucho menos dinero de lo que ellos valen o se merecen. Entonces, yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar reglas mediocres? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que continúen clavándonos? Vamos a decirlo así, las cosas como son. Yo espero que esta temporada muerta, ahora se acaba de terminar el BSN 2022. Vamos al 2023 ahora. Y hay mucho tiempo. Así que no, yo tengo planes. Yo soy un hombre de familia y yo tengo planes también para el futuro. Yo vivo de esto, al igual que ustedes. Yo creo que la excusa de yo tengo familia, este, o contra el dinero, aquí todos vivimos de esto. Obviamente, unos cobran más que otros, como en todo negocio. Pero sean responsables con su dinero empezando ahora, porque todavía faltan meses para el BSN. Porque si esto tiene que ir a algún extremo de hacer huelga, pues todos tienen que estar preparados. Esperemos que no, como siempre he dicho. Pero yo creo que, vuelvo y repito, estoy cansado de ver situaciones como esta indignan al jugador. Todos los jugadores que me han escrito, yo los entiendo ustedes. Yo también me levanté también, este, sin palabras cuando estoy viendo todo esto. Pero vamos para encima. Vamos a mantenernos unidos, mi gente. Gracias por ver el video.